El Cuavit busca este sábado su segunda victoria de la temporada, la primera a domicilio ante el Bada Huesca. Tras la buena imagen ofrecida en la anterior jornada contra Puerto Sagunto, la máxima es mantener esa línea. Yo creo que nos ha venido muy bien, nos hacía falta para hacer un partido muy completo, como nos salió el otro día, y para coger confianza, sobre todo en defensa, que era lo que no terminábamos de estar finos. Luego, en ataque, también nos salió un muy buen partido, mejor que los dos anteriores. La idea es que tengamos regularidad y continuidad en lo que hicimos el miércoles, que no sea una cosa esporádica, sino que nos mantengamos en esa línea, y si lo conseguimos, podremos competir bastante bien contra cualquiera. Si no lo conseguimos, tendremos problemas, está claro. Con todo, Montes mantiene su discurso realista y sigue hablando de permanencia cuando se le pregunta por el objetivo del equipo a día de hoy. No era un tono pesimista, era un tono realista. Jugamos con un equipo que está participando en competición europea y nos dio un baño aquí en Guadalajara, no estuvimos ni de cerca a su nivel. Luego fuimos a Pontevedra contra un equipo recién ascendido y nos ganó también. Entonces, bueno, pues no era un tono pesimista, no estábamos al nivel de un equipo de competición europea y nos ganó un equipo recién ascendido. Era un tono realista y lo seguimos manteniendo. Hemos ganado a Puerto Segundo, hemos hecho un buen partido, pero solo eso. Y ahora tenemos que ver qué línea mantenemos en los siguientes. En cuanto al rival de este sábado, el técnico lo califica como uno de los más fuertes dentro de la zona media-baja. Yo los veo muy en la línea de la temporada pasada. Un equipo muy competitivo, un equipo que yo creo que de los que estamos, de los que podamos estar en el pelotón de la zona media-baja, pues quizás sea uno de los aspirantes a estar arriba, a estar rozando Europa y por qué no meterse allí. Ya el año pasado estuvieron muy cerca. Y bueno, una muestra es que han ido a Irún, han ganado, han ido a Zamora, han ganado, al Barcelona le han puesto en muchos problemas. Es un equipo muy equilibrado, con muy buenos jugadores, muy buen entrenador y sobre todo es que es muy competitivo. Javi Parra será duda para este encuentro por sus problemas en el tendón de Aquiles. Un partido que arrancará a las 8 de la tarde.